Yo estoy de este lado porque me encuentro con expresión norteña, grupo musical que sin duda alguna nos va a alegrar, nos va a hacer bailar, nos va a hacer sentir y sobre todo con la siguiente canción que es Sueño de Amor. Como aquel amor que tú tienes a tu lado y que le dices, muchas de las ocasiones otros dicen, mira lo que me tocó, en esta ocasión, no, en esta ocasión es, gracias Dios por haberme dado esta mujer, gracias Dios por haberme dado esta pareja, gracias Dios, porque los voy a dejar con estos músicos, con estos grandes norteños, así que expresión norteña con ustedes, los dejo para que empiecen a darle duro. Gracias por ver el video. 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 Ya me urgí a regresar de esta pausa porque ¿qué creen? Ni siquiera lo dije al inicio del programa. Viernes Musical, así es, ya saben que yo los amo y los adoro. Y ya escuchamos algo de expresión norteña, aquí están con nosotros. Y ahora los dejo con esto que se llama Camarón Pelado. Un aplauso, chicos, por favor. ¡Adelante! No me pides, Camarón, y yo te lo voy a dar. Yo te quiero, corazón, por ti no voy a pescar. Ahí tengo mi piragua, muy cerquita del palmar. ¿Cuánto voy a estar en el agua para ponerme a pescar? Camarón Pelado, ¿tú qué eres? Camarón Pelado, te doy. Camarón Pelado, prefieres con salsita y con limón. Camarón Pelado, ¿tú qué eres? Camarón Pelado, te doy. Camarón Pelado, prefieres con salsita y con limón. Y eso es Camarón Pelado, ya. Cuando vamos para la playa, llevo mi bote de hierrón. También llevo mi guitarra para alegrar el corazón. Ahí tengo mi piragua, muy cerquita del palmar. Pronto voy a estar en el agua para ponerme a pescar. Camarón Pelado, ¿tú qué eres? Camarón Pelado, te doy. Camarón Pelado, prefieres con salsita y con limón. Camarón Pelado, ¿tú qué eres? Camarón Pelado, te doy. Camarón Pelado, prefieres con salsita y con limón. Expresión norteña. Me pides Camarón y yo te la voy a dar. Yo te quiero, corazón, con ti no voy a pescar. Ahí tengo mi piragua, muy cerquita del palmar. Pronto voy a estar en el agua para ponerme a pescar. Camarón Pelado, ¿tú qué eres? Camarón Pelado, te doy. Camarón Pelado, prefieres con salsita y con limón. Camarón Pelado, ¿tú qué eres? Camarón Pelado, te doy. Camarón Pelado, prefieres con salsita y con limón. Camarón Pelado, prefieres con salsita y con limón. Cuando vamos para la playa llevo mi voz de hierrón. También llevo mi guitarra para alegrar el corazón. Ahí tengo mi piragua, muy cerquita del palmar. Pronto voy a estar en el agua para ponerme a pescar. Camarón Pelado, prefieres con salsita y con limón. Y con salsita y con limón, por favor. ¡Bravo! Muy bien, acá ya estamos. Ya estamos bailando de este lado, disfrutando. A ver, te doy este porque creo que se le acabó la pila. ¡Claro que sí! Hasta ahí llega su camino. Mi estimada Cris. ¿Qué tal, Camarón Pelado? ¿Tú quieres? Camarón Pelado. ¡Hola, bienvenidos! ¡Ay! Ya nos han anopacado, chicos. ¡Hola! Felices de que estén aquí con nosotros. Cuéntenos acerca de Expresión Norteña. ¿Cuál es el nuevo sencillo? Pues el nuevo sencillo fue el primer tema que tocamos al iniciar el programa. Se llama Sueño de Amor, es lo más reciente y después viene lo que es el Camarón Pelado, que es un tema que ya se había grabado, pero que lo estamos promocionando como tema más movido, como para bailar acá, quebradita. Sí, no, ya vi que ahí sí dan ganas. De caballito como dicen. Imagínate, ahí en la fiesta, y vente para acá, y vente para allá, y órale, y aviéntala, y que se caiga. No, hombre, que... Yo sí me imaginé comiéndome unos camaroncitos en la playa, y así escuchando a Expresión Norteña. En la playa. Todavía está. De hecho, se presta como para hacer el videoclip por allá en la playa. ¿Verdad? Y ahora ya como que... Ya, van a hacer un buen. Unas cervecitas, unos camaroncitos. Medio kilo de camarón con mayonesita. Que nos inviten, Cris. Ay, sí, llévenos, nosotros participamos. Oye, pues vamos a conocer cada uno de los integrantes. Vamos a conocer. ¿Qué es el nombre de cada uno? A ver, de este lado, el acordeón. Roberto Vázquez, acordeón, Expresión Norteña. Eso es todo. Hola, ¿qué tal? Germán González, tocó el bajo en la agrupación. Muy bien. ¿Acá? Raúl Martínez, bajo quinto. Ay, pero ni se ve. Raúl. Raúl Martínez, bajo quinto. Ahí está. Ahí está. Es que le hace así, mira. ¿Qué me presta su sombrero? Le haces así. De por si no te ves y luego le haces así. Ay. Ay, ya te ando buleando. Mira, mira, ¿qué tal? Sí. Adelante. Hola, ¿qué tal? Soy Ismael Rodríguez, baterista del grupo. Ya ves, Raúl. ¿Qué tal? Ahí está la diferencia. Y allá. ¿Qué tal? Saúl Méndez, saxofonista de Expresión Norteña. ¿Qué tal? El Juvenal Montalvo, animación y también una de las voces aquí con Expresión Norteña. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es José Guadalupe, conocido como Pep Ponce. Una de las voces también de aquí de Expresión Norteña. Saludos. Muy bien. Oye, ¿y dónde los podemos ver o cómo los podemos contactar? Bueno, para que la gente pueda disfrutar de su música y sobre todo bailarla. Pues sobre todo ya la música la puedes descargar ya en todas las plataformas digitales. Bueno, aún el tema nuevo todavía no lo hemos subido a las plataformas, pero ya tenemos un buen de temas lo que son las plataformas digitales ya para que descargue nuestra música. Y también nos puedes seguir a través de nuestras redes sociales, lo que son las dos páginas que ya están ahí en Facebook. Con los encuentros como Expresión Norteña, Norteña de San Luis y Expresión Norteña de San Luis para que nos den like y nos sigan por ahí la gente que nos está viendo por ahí en casita. Qué interesante, Expresión Norteña, ¿de dónde son? De San Luis Potosí Capital, de diferentes partes de San Luis, cuéntanos un poquito. San Luis Potosí Capital, 100% Potosino, la música potosina. ¿Cuántos años llevan ya juntos? Ya tenemos varios tiempos, cinco años más o menos. Ah, ¿qué tal? ¿Y a quién se le ocurrió esta idea de formar este grupo? Acá tenemos al padrón, a ver. A ver, pues explíquenos por qué o cómo, cómo nació y por qué nació el nombre de Expresión Norteña. Pues ahora sí que todo, como en un inicio empezamos a trabajar, empezamos a trabajar en un grupito de cuatro músicos, lo que es primeramente como Fara Faraba y ya de ahí se fue avanzando y pues nomás, no sé, de repente se me vino a la mente ponerle Expresión Norteña y así fue como nació el nombre de Expresión Norteña. ¿Son familiares, amigos? ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? ¿Cuñados? ¿No cuñados? ¿Excuñados? ¿Nobios, novios, novios? Parejas de repente, parejas. A ver, ¿quién con quién? No, 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 no. Somos pareja. No, somos amigos, la mayor parte de aquí ya nos conocemos porque casi todos hemos estado trabajando en diferentes agrupaciones aquí en San Luis Potosí, ya sabes que siempre ha sucedido de que dura cinco o seis años en alguna agrupación y hacen cambios y así sucesivamente. El grupo se ha ido acomodando, anteriormente pues había otros elementos, pero ahorita sí como estamos, pues eso es lo que estamos proyectando ya, la nueva imagen se puede decir, de Expresión Norteña. Muy bien, acá dicen que son cuñados. ¿Quién le dio la hermana a quién? ¿Quién le quitó la hermana a quién? Que no le ha dado la quincena a la hermana. Que no le ha pagado el cuñado. Y que no hay pretextos que porque sí les va bien. Que le dio la hermana, el hermano dice. Oigan, yo quiero saber, ¿tienen redes sociales? ¿Cómo sabemos dónde se van a estar presentando? ¿Cómo escucharlos? ¿Cómo contratarlos? ¿Cuáles son las redes sociales de Expresión Norteña? Bueno, las redes sociales nos encuentras ahí, ya lo habíamos mencionado, por ahí también tenemos páginas del canal de YouTube y las páginas TikTok también. Entonces ya nos encuentras en Facebook, ahí como la página oficial, ¿verdad? Que es Expresión Norteña Norteña de San Luis y Expresión Norteña de San Luis. Los contactos por ahí, mi compa Roberto se los puede pasar por ahí directamente para que nos hablen y nos contacten para cualquier evento social. Claro que sí, por ahí dejamos los teléfonos de contacto, es al 44-42-18-3378 y al 44-42-18-53-29, por ahí en todas las plataformas, si van nos pueden mandar un mensajito o ya que se usa mucho el messenger y todo eso, por ahí nos dejan un mensajito y nosotros nos contactamos directamente con ellos. Muy bien, y bueno, ¿qué viene? ¿Qué viene para Expresión Norteña? Pues ahorita estamos trabajando lo que es casi en la mayor parte de la República Mexicana, acabamos de estar lo que es en Doctora Roy Nuevo León y este fin de semana tenemos presentación aquí, lo que es aquí en Villa de Reyes, este, trabajamos para todos, fiestas patronales. No, a ver, pasa no se trata, en Villa de Reyes está cerca, podemos ir, ¿a qué hora, a dónde? Sí, este, ¿es privado? No, no, es un evento, es un evento totalmente libre, es una quinceañera y este, se llama Rodríguez, se llama, ¿cómo se llama? Rodrigo, Rodrigo Villa de Reyes, Villa de Reyes, por ahí para la gente que guste asistir, están realmente invitados y posteriormente ya estamos ahorita, el año pasado ya estuvimos trabajando lo que es la Unión Americana, para la gente que sigue al canal y toda la gente que se encuentra desde por allá, hay mucha gente que a lo mejor no está aquí, pero ya ahorita con lo que se maneja las plataformas, ya, ya este, pues nos ve de diferentes partes. Claro, oigan, ¿qué va a decir la quinceañera? No, don Roberta, ahora ustedes me pagan a la mitad porque. Va a ser como la de Rubí, van a llegar todos. Sí, a Villa de Reyes, oigan, nuevos proyectos, giras, ¿dónde los podemos ver? ¿Están en algún lugar de base donde digas, no hombre, cada viernes o cada jueves nos pueden ver este lugar, existe? Este, no, bueno, no cada jueves, o sea, no tenemos algún lugar donde estemos trabajando, nosotros, nuestro trabajo casi siempre ha sido, este, espontáneo, ¿verdad? Cuando nos contratan, de hecho, ahorita ya hay fechas adelantadas que tenemos hasta para diciembre y posteriormente lo que viene, pues, es una renovación de bicis, porque se nos vencieron, ¿verdad? Ah, ok. Y este, entonces ahorita estamos trabajando en eso para que ya se nos den la renovación y poder estar con la gente, nuestros seguidores, porque tenemos seguidores por ahí en nuestra página ya en la Unión Americana. Ya estamos en Estados Unidos, que nos están viendo a través de nuestras páginas también de Tu Casa al Día y también en su página ya vi que ahí les estaban mandando saludos, que Poncho, que, 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 que Ver, que, que, ¿cómo se llama? Que Verónica, que no sé qué, ay, no es cierto. Se le va a enojar el cuñado. Se le va a enojar la esposa. Que Kimberly. Que Wendy. Que Wendy. Órale. Oiga, pues, deseándoles todo el éxito del mundo, nos vamos a continuar aquí escuchando. ¿Qué te parece, güero? Para que sigas zapateándole. Me parece muy bien. ¿Van a cantar o nos vamos a hacer una pausa? Ah, ya se van. Lásima, bueno. O sea, no, se presean. Pero tenemos una cita en Villa de Reyes. ¿Quién dijo que no? Ya, bueno, ahí nos vamos a Villa de Reyes. La quinceañera, ya sabe, ahí nos va a tener preparada la comida y todo, vamos a bailar. Bueno. Con expresión norteña. Muchísimas gracias, mis estimados. Y, pues, bueno, ahí ya lo tienen. Visiten sus páginas, sus redes sociales, para que sepan dónde andan. Después de que les, ahora sí que les den el 100 su visa, yo creo que ya los vamos a ver en la Unión Americana. Ay, sí, y no se olviden de nosotros. Y, bueno, de esta manera nosotros continuamos con más aquí, en Tu Casa al Día. No le cambies.